En hoy estamos en un video muy especial para nosotros, distinto a todo lo que venimos haciendo. En este caso vamos a utilizar nuestro jueves random para hacer algo especial para nosotros, para nuestros amigos, para nuestra familia, para los que nos siguen, nos conocen. Para todos los que nos mandaron un mensajito o comentaron. Exacto. Y obviamente un video especial requiere una presentación un poquito distinta para el que nos enteró. ¿Listos? ¡Vamos! Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hola amigos de todo el mundo, de YouTube, de Instagram, de la familia, de todas las redes sociales, de donde quieran. Hoy vinimos con un video super especial para nosotros, ya saben la noticia de que vamos a ser papás. Sí. Así que estamos muy, 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 muy felices, entusiasmados, animados, eufóricos y ansiosos porque llegue el momento de que nuestro bebé venga. Y por eso quisimos hacerles unas respuestas a todas las preguntas que nos fueron haciendo. Agradecerles todos los mensajes, tuvimos un montón de mensajes por todos lados. Por eso hacemos un poquito este video para contestar todas las preguntas que fueron surgiendo y contarles además. Y no preguntarles, contarles porque nos gusta contar. Porque es divertido. Claro. Pero bueno, la primera pregunta y más importante que surge de todo esto es... ¿De cuánto estamos? ¿De cuánto estamos? Claro. Hace cuánto que estamos embarazados. Y que no se nota tanto. No se nota. Ya estamos empezando el séptimo mes, o sea, entrando en el último trimestre. Estamos entrando ya en el último trimestre. Tardamos un montón en contar la noticia porque la verdad que a Flor no se le nota la panza. No se me notaba ahora, sí, ya se me nota un poco más. Sí, se me nota un poco más, pero bueno, tuvimos la suerte de poder ocultar todo lo posible el embarazo. Sí, también por, bueno, el primer trimestre de los riesgos, el segundo trimestre pasó. Pasó volando, chicos, pasó volando todo este tiempo. O sea, nos enteramos ayer para mí. Fue muy, muy rápido. Ojalá estos tres meses se pasen así de rápido. Así de rápido, sin dolores, sin problemas y que venga todo encaminado. Y bueno, surgió otra pregunta. ¿Cuándo nos enteramos? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos con todo esto? Y bueno, eso es un poquito más complicado porque desde el año pasado, en el 2020, empezamos a buscar. Yo ya sabía que tenía endometriosis, entonces quisimos intentar a buscar lo antes posible. Porque sabemos que es algo que puede ser como ya, como puede demorar un tiempito. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomarlo con calma, sin apuro. Que surja cuando surja, pero que surja. Empezamos y como el 2020 fue caótico para todo el mundo, fueron pasando los meses y no se nos daba. Así que dijimos, bueno, cuando vayamos a España nos hacemos todos los estudios bien. Exacto. Al mismo tiempo que estábamos buscando, estábamos con esto de que nos mudábamos a España, que yo me recibía. Sí. Era como un estadio, todavía era un poquito un caos. Pero dijimos, bueno, vamos a intentarlo de todas formas. No se nos dio, pero dijimos, como dijo Flor, de buscar cuando estemos en España, hacer bien los estudios. Yo también me hice estudios por las dudas, para que esté todo bien. Sí, hicimos estudios de fertilidad y de la endometriosis. Por suerte estaba todo bien. Mujeres, háganse todos los estudios, por favor. Por favor, estudian. Es súper importante que se hagan controles por cualquier cosa. No importa si quieren quedar embarazadas o no, es feo. Y no hay que sufrir. Exacto, totalmente. Hay muchas chicas que capaz que sufren sin saber que tienen endometriosis y que pueden llevar la vida de otra manera para no pasar tantos dolores. Tal cual. Entonces está bueno ser consciente y hacerse los estudios pertinentes para el caso. Y sin más preámbulos, hubo un estudio determinante que es la histerosalpingografía. Decirlo despacio porque es muy difícil la palabra. Histerosalpingografía o salpingografía. Que dicen que después de ese estudio, muchas mujeres se quedan embarazadas. Fue mi caso. Al mes de ese estudio, recibimos la bonita noticia de que Flor estaba embarazada. ¿Cómo fue ese momento? No nos grabamos. No nos grabamos porque la verdad que Flor se fue y se hizo un test así. Mati no quería, ya tenía una semana de retraso. Y Mati no quería, estaba como re nervioso. Espera un poco más, espera un poco más. Espera un poco más. O sea, una semana de retraso, dale un poquito más. Y Flor dijo, no, dale ya, 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 ya. Sí, porque por una u otra cosa tenía que ir al médico así. Exacto. Nos hicimos el test. Nos hicimos el test. Sí, sí, yo también me lo hice. Lo dejé en el baño. Nos fuimos a la cocina a estar con los gordos. Tenemos dos vuelos de inglés, estábamos con ellos. Y le digo, bueno, Mati, vamos a ver. Llegó la hora. Mati no quería levantarse, estaba re nervioso. Sí, sí, fue hermoso. No, lástima no haberlo grabado, pero bueno, quedará en la memoria. Fuimos y ahí nos enteramos. Embarazada y las semanitas. Dos, tres semanitas. Que acá tenemos la foto. Exacto. Dos, tres semanitas decía, no lo podíamos creer. Yo me entré en nerviosismo total. ¿A dónde vamos? ¿Qué? Médico, doctor. Llamaba a todos lados. Vamos a un ginecólogo corriendo. Y digo, pará, loco. Tranquilo. No desesperen si les pasó. Era de felicidad. Y ahí la sonrisa no se nos borró nunca más. Desde ese momento nos convertimos en las personas más felices del mundo. Y acá estamos en la dulce espera. Todo está muy bien. Fue una gran noticia y la estamos esperando ganancias. Y bueno, como fue una gran noticia también lo anunciamos. Había que anunciarlo. Así que vamos a ver las reacciones de nuestros familiares, amigos. De eso teníamos algunas grabaciones. No fueron algunas lo que teníamos planeado cuando empezamos en Argentina. Porque bueno, la distancia hace que se complique un poco. Empecemos, por ejemplo, con mi familia. Mi familia había en Mallorca. Nosotros vivimos en Sevilla. Y mi viejo y mi vieja, Gaby y Juli, vinieron para mi casa en Sevilla. En nuestra casa. Y pudimos darle la noticia. En persona. En persona. ¿Cómo lo hicimos? Tenemos el video. Básicamente hicimos un juego. Como si fuera un diálogo mímica. Pero con auriculares. Donde tenían que leerme lo que yo decía. Intentar desiprar lo que estábamos diciendo. Y yo lo que les decía. Con la música alta. Con la música fuerte. Y yo les decía. Ustedes van a ser abuelos. Por favor, presten atención a la reacción de mi papá. Porque no entendió nada. ¿Listo? Vamos. Ustedes van a ser a ser sal. Tal. Gaby no entendía nada. Mi viejo. Ser abuelos. Abuelos. Es una palabra. ¡Me están calivando! Mi papá, mi papá. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El qué pasó. Es una palabra. Mi viejo no entendía nada. Bueno. Y mi mamá quedó como. Sí, porque vino a abrazar corriendo. Y tiró en su lado a la mierda. Sí. A la mierda. Mi mamá lo entendió enseguida. Mi papá literalmente dijo. Abuelos. Abuelos. Es una palabra. ¡Me están calivando! ¡No! ¿Qué pasó? Y mi papá gritando. Vas a ser abuelo. Eso fue como mi viejo y mi vieja se enteraron. Obviamente lloraron de felicidad, etcétera, etcétera. Pero ese momento queda para siempre, para nuestra familia. Porque no se van a olvidar nunca del qué pasó. ¿Qué pasó? De mi papá. Fue muy gracioso. Va a ser histórico. Alguien más que se enteró que estaba ahí con nosotros. Pero que se había enterado unas horas antes. Fue el papá. Fue el papá de Flor. Que estaba en casa con nosotros. Y le dimos la sorpresa. Fue más emotiva, me parece. Bueno, estábamos nosotros tres solos. Sí. Pero bueno, también fue muy emotivo. Muy lindo. Decimos que era su cumpleaños. Bueno, dos días antes creo que había sido su cumpleaños. Claro. Y nosotros habíamos esperado un poquito porque el regalo no llegaba. Entonces le dimos el regalo de su cumpleaños dos días tarde. Pero ahí va. Llegó un regalo. Llegó un regalo. Sentate acá. ¿Qué es esto? No, a ver si le volvieron a hacer. Llegó acá, eh. Mira. Una rata. ¿Qué tiene acá? Una rata dice que tenía adentro. Rees confiado. Leé. Mostrá. Hola. Mostrá. Te deseamos un feliz cumpleaños. Pero queremos que sepas que te queremos mucho. Y se ríe. Quiere abrazarte y muy fuerte. Qué puto. Qué ilicio. Te voy a contar algo que va a cambiar tu vida. Te pido, por favor, que abras el regalo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué bien. Una copa, eh. Una copa. Una plaza. Ahí decía abuelo. La copa, abuelo. ¿Eh? Mentira. Y ahí se le va a llorar. Se emocionó. Exactamente. Bueno, el video sería como un minuto más de yoriqueo, pero lo cortamos para que su fragilidad no quede tan fuerte. Tan expuesta. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue un momento muy lindo, nos emocionamos todos. Obviamente, Flor también lloró, yo lloré, todos llorando. Sí, tal cual. Fue un momento muy lindo. Los perros soltando para todos lados que no entendían nada. No entendían nada. Pero literalmente fue muy, 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 muy lindo. Mi mamá no estaba con nosotros, así que no le pudimos dar la noticia en persona. Pero bueno, entonces a Isla lo que hicimos fue mandarle una taza. Sí. Que ahora voy a poner el video para que lo vean. ¿Dónde? Es la taza que es toda negra y le pones el agua caliente y se revela el mensaje. Que básicamente lo que hicimos fue hacer una videollamada donde... Encima mis hermanos no grabaron nada. Le pedimos a los hermanos de Flor que graben y no grabaron. Le tratamos de decir que ponga el agua. Le dijimos, pone agua caliente antes de que nos llames. Calientá el agua y después nos llamás. Cuando llamamos había puesto... Termo de agua caliente. Sí. Pero era agua tibia, ni siquiera era agua caliente. Y aparte que había poca agua. Entonces se le reveló la mitad del mensaje. Sí, sí. No, no. Fue un lío. Le digo, no, mamá. Bueno. Hagamos las cosas bien. Y calentó agua y puso toda el agua. Y bueno, se reemocionó. Casi le dio un paro. Sí, sí. Casi se desmaya. Fue muy lindo, pero no lo tenemos grabado. Fue increíble. Pero bueno, tenemos el video de la taza de cómo se hace. Bueno, además de nuestros padres, también tenemos a nuestros hermanos. A los tíos. A los tíos, exactamente. Los hermanos de Flor estaban con Hilda. Entonces se enteraron los tres juntos con esa taza. Y mis hermanos estaban en Mallorca. Minutos después de haberle hecho el juego a mis padres. Lo que hicimos fue hacer una videollamada con mis hermanos que justo estaban juntos en el auto. Así que bueno, acá les dejo el recuerdo. Pará. Frená un segundo. Frená un segundo. La seguridad primero. Frená un segundo. Porque si no, queríamos contarles que van a ser tíos. ¿Cómo? Van a ser tíos. Van a ser tíos. Dale, mentira, dale. De verdad. ¡Oh, felicidades! De verdad, váyanse de joda, tánense varias cervezas. No, 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 no. Váyanse de joda. Bueno, ese fue el momento en que se enteraron. Mi hermanito más chico que es el que aparece de costado así. Hermanito de 19 años. Así que de chiquito nada. Pero bueno, no lo podía creer. Era como que no hablaba. El otro hablaba. Santi hablaba un poco más, Lucas estaba como que... Lucas se agarraba a la cabeza. Se agarraba a la cabeza. Se agarraba a la cabeza diciendo... ¿En serio? ¿Cómo que vas? No lo podía creer. Así estaba. Hasta que les cayó la ficha y realmente se pusieron muy, muy felices en el primer momento, por supuesto. Así que ahí está también la reacción de mis hermanos. Y por último... Amigos. 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 Yo para hacerla corta, lo llamé a cada uno de mis amigos. Vos le decís que larga. Yo le hice larga, así al revés. Yo llamé a cada uno de mis amigos. No hay videos de eso, pero bueno. Cada uno de mis amigos se enteraron particularmente por videollamada y obviamente... Yo llamé a todas en un mismo video y les conté y bueno. Exacto. Esta fue la reacción. Ahí está el momento. Llegó el momento de contarle a las amigas de Flor. ¡Buenos días! ¡Cuido! Ahí está el Mati. Ahí estoy. Bueno. Básicamente no se entendía nada de lo que decían. Caos de mujeres. Todas a los gritos. Todas a los gritos. Nadie entendía nada de lo que decían. Después nos calmamos y empezamos a hablar de todo, pero es muy difícil hablar en una videollamada con muchas mujeres. Era como que todas querían preguntar todo al mismo tiempo y gritar y felicitar y... Pero fue muy lindo, fue muy lindo cantar todo. Bueno, pues a los familiares. Exacto. A los abuelos. Llamamos a los abuelos, a los bisos abuelos. Todo por videollamada, lamentablemente, porque al estar nosotros en España y al resto en Argentina, su mayoría, se hizo difícil hacer un anuncio más personal que no sea por videollamada. Pero bueno, todo muy feliz. Después vinieron a visitarnos y todo, así que bueno. Sí, sí, sí. Pero no pudimos darle la noticia en persona. Exacto, pero bueno, fue muy feliz. Y por último, y esto lo queríamos hacer también con ustedes, porque esta es la forma en que todos los que mencionamos anteriormente se enteraron de que era sexo del bebé. Del sexo del bebé. Perdón por caer en el rosa, mujer, azul, hombre, pero es que si no se hace muy difícil. Vamos por lo obvio, rosa o azul. Lo clásico, o sea, no es obvio porque los colores no tienen género, para decir el sexo del bebé se hacía muy difícil, así que bueno, perdón. Vamos con esto. Bueno, Matú, creo que llegó el momento. Yo creo que es momento. La gente está un poquito impaciente, así que vamos a ver. Llegó la hora. Llegó la hora, ¿eh? ¿Listos? Vamos. Vamos. Bueno, qué actor que soy. Por Dios. Maravilloso. Mirá que le dije, levantá la silla. Vamos, primero. Dale. Uno, dos y tres. Bueno, la explosión. Ajá. Rompimolos. Es segunda. Nada. ¿Estamos juntos? Y ahora. ¡Tatán, tátán! ¿Vamos? Uno, dos, tres. ¡Eso! ¡Buena! Chicos, se viene la niña. La princesita. Se viene la niña. Se viene la niña. Flor quedó toda manchada. Ese pantalón no lo recuperamos más. Quedó totalmente. Quedó un poquito manchado. Quedó manchado. Mi mermuda igual. Pero bueno, valió la pena, chicos, porque se viene la niña. La princesa. El piso todo rosa. Sí, pero bueno. La vamos a amar muchísimo a la princesita, que la estamos esperando con mucha alegría. Estamos... Mucha ansiedad. Mucha felicidad. Muy ansiosos. Nos sentimos preparados. Nos venimos preparando hace mucho. Sí, creo que nadie está preparado para ser padre, pero bueno. Bueno, nos sentimos. Obviamente que después... Vamos a hacer lo que podemos. Tendremos que superar pruebas juntos. Obviamente. Como siempre. Estamos muy, muy felices. Gracias por todos los mensajes otra vez. Sí, gracias por todo el apoyo. Ya de a poquito iremos contando cómo va evolucionando todo esto, la pancita y todo. Gracias por estar ahí, por todo el apoyo que nos dan. Por todo el año tan lindo con nosotros. Y espero que se venga un año muchísimo mejor. Queríamos terminar el año de esta manera, con la mejor noticia del mundo. Que va a venir un gran año. Ya nos estuvieron diciendo que compremos otro auricular para la tercera que va a reaccionar con nosotros. Exacto. No, olvídense que va a estar acá presente entre los dos, reaccionando sí o sí. De a poquito lo va agarrando a la cancha y va a entrar. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado el anuncio, las reacciones y todo. Estamos muy, muy felices. Los amamos muchísimo. ¡Feliz año! ¡Chau! ¡Feliz año! ¡Feliz año!